Dos menores, uno de 15 años de edad y otro de 12 años, caminaban por la calle Juan Pablo II al cruce con la calle Juárez en la colonia Las Puertas en el municipio de Tonalá. De repente, y sin mediar palabras, sujetos armados los interceptaron y les comenzaron a disparar. Tras recibir los impactos de bala, los dos menores murieron. La escena de este violento hecho fue acordonada. Los casquillos percutidos localizados en el punto pertenecían al calibre 2.23, lo que indica que los agresores utilizaron armas largas. Hasta el momento, el motivo de la agresión se desconoce. Fueron elementos de la Fiscalía de Jalisco los que quedaron a cargo de las investigaciones sobre los agresores. Solo se logró saber que escaparon utilizando un vehículo. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.